La MIPIME Huelvaldez Conservas Roble aumenta la variedad y cantidad de productos en conserva, con un ciclo cerrado de producción que comienza en la finca y termina en los espacios destinados a su comercialización. El objetivo de cerrar el ciclo productivo es evitar los intermediarios que encarezcan el precio de los productos de amplia demanda en la red de tiendas de recuperación de divisas del país, en el mercado nacional y al consumo social. Nosotros hoy tenemos más de 29 hectáreas de frutales, distintos marcos de siembra, como es el mango, la guayaba, el coco y el mamey, cuyas producciones se procesan en la mini industria y se le hace un ciclo cerrado, lo cual después esos productos se transportan y se ponen hoy en las cadenas de tiendas con el tema de la sustitución de importación. Con 15 líneas de producción continua, Conservas Roble de Mayabeque, importa más del 90% de materias primas e insumos deficitarios en el país para garantizar la demanda creciente de sus productos. Nosotros tenemos que, muchas de las frutas que no son de la finca de nosotros, tenemos que pagárselas a los productores en MLC para que ellos puedan también con ese MLC poder importar fumigaciones, equipos, para las maquinarias de ellos y poder aumentar los volúmenes de producción. De ahí en fuera, todo desde los PEC, las etiquetas, el azúcar, los conservantes, los aditivos. El encadenamiento productivo con empresas estatales permite que las producciones lleguen también al consumo social. Hoy tenemos encadenamiento productivo con lo que es la conserva nacional del país y ellos deciden en qué lugar es que ponen esos productos y con qué precio es que se tiene que vender ese producto. La gestión económica de la MIPIME Huelvaldés hoy se ve afectada por la cadena de impagos. La posibilidad de adquirir créditos bancarios para la inversión facilitaría la eficiencia de conservas Roble. Hay muchas cosas que hoy dependen de importación que no se producen en el país, como otras cosas que cuando también hoy revisamos es mucho más barato importarla que comprarla en el país y se nos traba mucho lo que es la hora de adquirirlas aquí porque como consecuencia nos trae que muchas veces pagamos anticipado más de dos meses el producto y no lo tenemos cuando más. Sin embargo, uno hace una importación, sí se responde y se cumple con la entrega en tiempo y forma. A pesar de las limitaciones en su gestión, Conservas el Roble garantiza empleo a más de 30 personas de la comunidad y es un destino seguro para las producciones de las fincas vecinas. Anelis Díaz González, en directo.